Esta es la historia de un muchacho que conoce a una muchacha. ¿Estás cansado de ver lo mismo una y otra vez? ¿De conformarte con las películas que hay en cartelera o pasan en la tele? ¿Saber los datos interesantes que hay detrás de cada película? En la butaca de atrás vamos a hablar de esto y más. Retomaremos las películas mostrando las cualidades y errores desde un nuevo punto de vista. Para ampliar tus ganas de ver cine. ¡Gracias!